Esta era la imagen satelital al mediodía. La onda tropical número 20 pasaba por el Caribe, Zona Norte y Valle Central, generando precipitaciones fuertes sobre el Caribe y sobre la Zona Norte. Las fuertes lluvias provocaron acumulados sobre Limón con montos de 60 litros por metro cuadrado. Particularmente Limón desde tempranas horas del día estuvo registrando lluvias y aguaceros con tormenta, incluso montos de hasta 60 milímetros en periodos de 2-3 horas. Y en sectores como la parte montañosa, Siquirres, Guapiles, Pocosí, estuvo lloviendo también intensamente, justamente por el paso de la onda. Durante la tarde y noche la onda generó lluvias sobre el Valle Central y el Pacífico del país, pero este sábado se espera que el territorio nacional retome las condiciones típicas de la época lluviosa sin ningún fenómeno extra. Ya para altas horas de la noche ya daríamos a estar fuera de la influencia de la onda tropical, aunque todavía cuando pasa una onda realmente lo que hace es inestabilizar la atmósfera, entonces mantiene algunas precipitaciones aisladas, se presentan algunos aguaceros, digamos, aislados también justamente por mucha inestabilidad atmosférica y entonces pueden durar o extenderse hasta las primeras horas de la noche. Ya esas lluvias, las primeras horas de la noche no serían efecto directo de la onda tropical, sino que prácticamente sería la zona de convergencia intertropical que va a estar bastante cerca. Por el momento la Comisión Nacional de Emergencias mantiene 108 personas en tres albergues en Turrialba, Matina y Zarapiquí y se mantienen alertas vigentes por las lluvias presentadas en las últimas semanas. Las alertas en este momento vigentes es alerta verde para todos los cantones de la provincia de Limón, también alerta verde para el cantón de Turrialba y además se mantiene alerta amarilla para Zarapiquí y el cantón de Huatuzo. Además se presentaron tormentas eléctricas en algunas zonas del país.